Las uñas con Las uñas con el envejecimiento van cambiando tanto en su aspecto como en su desarrollo. Algunos de estos cambios son normales, sin embargo otros pueden responder a infecciones o deficiencias nutricionales u otros tipos de problemas. Hoy conoceremos cómo cuidar nuestras uñas para mantenerlas sanas y fuertes y además con buen aspecto. Comenzamos. Las uñas son una estructura protectora y su función es la de proteger las terminaciones de las extremidades. Estas están compuestas por capas laminadas de una proteína denominada queratina y crecen desde su base de la uña debajo de la cutícula. Si queremos comprobar si nuestras uñas están sanas observaremos que están lisas, sin manchas ni surcos y que tienen un color y una consistencia uniformes, sin manchas, sin decoloraciones, etc. Puede ocurrir, sin embargo, que observemos algunas estrías verticales, pero estas son inofensivas, que se extienden desde la cutícula hasta la punta de la uña. Estas son más destacadas con la edad, pero como os he dicho, son inofensivas. También pueden formarse líneas o manchas blancas debido a lesiones, pero con el tiempo desaparecen en cuanto crece la uña. Las uñas cambian con el envejecimiento, creciendo más lentamente, haciéndose más opacas e incluso más quebradizas. El color también puede ser que se transforme a un color amarillento o bien opaco. Por otro lado, especialmente en la de los dedos de los pies, pueden llegar a endurecerse y a engrosar, mientras que las de las manos pueden incluso fragmentarse con facilidad. Estos cambios, vamos a decirlo así, como os he dicho, que son normales y que se producen simplemente con el paso de los años. Sin embargo, hay algunos cambios en las uñas que sí que pueden ser causados por infecciones, por deficiencias nutricionales, por un trauma o por otro tipo de problemas. Entonces, ¿qué rasgos podemos observar en nuestras uñas que nos indiquen que realmente hay un problema serio en ellas? Pues bien, en este caso voy a nombraros varios síntomas que podéis observar. En primer lugar, observaréis cambios de color en la uña, o bien la decoloración de toda la uña, o bien una línea oscura debajo de ella. Otro síntoma que se puede observar es el de cambios en la forma de la uña, como por ejemplo las uñas curvadas. También se puede observar adelgazamiento, o al contrario, engrosamiento de las uñas. Otro cuarto síntoma de que algo le pasa a las uñas es la separación de la uña de la piel que le rodea. ¿Vale? También el sangrado alrededor de las uñas es otro síntoma. La hinchazón o el dolor alrededor de las uñas. Y por último, otro síntoma que podemos ver que nos está diciendo que puede haber algún tipo de problema, es el de falta de crecimiento de las uñas. En estos casos, en todos los que os he dicho, el cambio de color, el cambio de la forma, adelgazamiento, engrosamiento, la separación, el sangrado, la hinchación o la falta de crecimiento, es muy importante no ignorar dichos síntomas. Y en cuanto apreciemos cualquiera de ellos, es conveniente que un médico o un especialista los revise para que él o ella descarte cualquier otro problema. ¿De acuerdo? Y es que las uñas, más allá de su valor estético, tienen una función fisiológica esencial en nuestro organismo. Pues como hemos dicho, protegen los extremos de los dedos, tanto de las manos como de los pies, de fuerzas físicas, de infecciones y participan en la precisión del tacto. Es por ello, que además de comprobar que estén sanas, y en parte por su debilidad, que debemos cuidarlas. Para ello, podemos seguir varias recomendaciones que os doy a continuación. Lo primero que debemos hacer es, en el caso de que veamos que las uñas se nos rompen con facilidad, es la de fortalecerlas. ¿Cómo? Pues aplicando una capa de protector o de un endurecedor de uñas, que se venden junto con las lacas de uñas. ¿De acuerdo? Y se aplica de la misma manera, con un pincel. En segundo lugar, tratemos de mantener siempre las uñas hidratadas y nutridas. Cada vez que usemos crema de manos, aprovechemos para darles un pequeño masaje a las uñas, sobre todo en la zona de las cutículas. Por otro lado, también la alimentación influye mucho en el aspecto de nuestras uñas. Por eso se recomienda el consumo de alimentos ricos en vitamina A y en vitamina B, que podemos encontrar en los cereales, en los tomates, en los pimientos rojos, en la zanahoria, en las nueces, en las almendras, en los crustáceos y en los pescados. Sin olvidar de los lácteos, que también fortalecen las uñas. Por otro lado, mantener las uñas limpias y secas evitará la proliferación de bacterias bajo ellas. En el caso de las uñas de las manos, si estamos en contacto repetido o prolongado con el agua, o con productos de limpieza, con temas de bricolaje o de jardinería, es preferible hacerlo con guantes. O sea, procuremos proteger nuestras uñas con guantes, de los que tienen algodón por dentro. Para cortar las uñas, lo mejor es usar tijeras de manicura afiladas, o bien usar un cortaúñas. Las uñas deben ser cortadas rectas, en la medida de lo posible, sobre todo la de los pies. Y la de las manos se pueden dejar un poquito curvas. También se deben limar adecuadamente. ¿Cómo? Limando desde un lado hacia otro, siguiendo siempre la misma dirección y con pasadas largas y suaves, no yendo y volviendo. Y lo mismo, si vamos a limar algo que se nos ha roto un poco, o lo que sea, igual, limamos de arriba a abajo, pero no desde abajo a arriba. ¿De acuerdo? Y en la medida de lo posible, si se pueden usar limas de cartón, mejor que las de aluminio. Siguiente consejo, evitar morderse las uñas, pues puede dañarse el lecho ungueal. Incluso un corte menor a lo largo de la uña puede permitir el ingreso de bacterias u hongos, y provocar una infección. Igualmente, tratemos de evitar quitar las cutículas, pues estas tienen la función de sellar la piel a la placa de la uña, por lo que si la quitamos, podemos estar dando paso a una infección dentro de las uñas. ¿De acuerdo? Y si no hay que quitar las cutículas, por supuesto que tampoco hay que quitar los padrastros, pues al tirar de ellos podemos arrancar también tejido vivo. Los padrastros hay que cortarlos con cuidado. Dos consejos más que os doy, los dos últimos. Por un lado, no usar productos fuertes de cuidado para las uñas. Es decir, en la medida de lo posible, tratemos de usar en exceso el quitaesmalte. Y si lo tenemos que usar, intentemos hacernos de alguno que no tenga acetona. ¿Vale? De vez en cuando, además, también es bueno dejar las uñas sin esmalte, para que respiren. ¿De acuerdo? Y último consejo. Si lo que queremos es blanquear nuestras uñas, lo podemos hacer de vez en cuando sumergiéndolas en zumo de limón. ¿De acuerdo? Bien, pues termina nuestro vídeo de hoy sobre las uñas y sobre el cuidado de las mismas. Espero que os sea útil. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.